Me es muy grande saludable. Saludo como conjunto a los regidores y síndicos municipales que me honran por su participación. Agradezco de manera muy especial la presencia de Alicia Gallardo de Tobá, de la Fundación de Canto Bueya. Muchas gracias. Agradezco la presencia en esta ceremonia cívica de los secretarios públicos del Ayuntamiento. Hoy, en este año expresamos nuestro profundo amor hacia San Andrés, hacia Puebla y hacia México. Hoy quiero reconocer el interés de todos ustedes para hacer de nuestro municipio un lugar de desarrollo. En ese sentido, hoy quiero invitarlos para que a partir de este día nos vinculemos en torno a una sola idea. Caminar de la mano por los ciudadanos para hacer futuro con ellos. Cada acto conmemorativo en el programa de los hijos de los padres es siempre una oportunidad para los niños. Para compartir en torno a nuestros países el significado de ser mexicanos. En ese sentido, necesitamos realizar nuestro mejor esfuerzo día a día y luchar para el instante. Considero que asumir nuestro compromiso con San Andrés Cholula nos permitirá lanzar letras importantes. Recordar y honrar nuestros hijos y las distintas etapas de nuestra vida como médico nos permitirá ir hacia adelante para tener una esperanza y confianza en nuestro futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!